¿Quién me ilumina? ¿Cuál da un lucero? El caminito de primavera Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame fijamente hasta cegarme Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Y esos hojasos me enloquecieron De tal manera con su mirar Que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a cantar Mírame fijamente hasta cegarme 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 Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame fijamente hasta cegarme Mírame fijamente hasta cegarme Mírame fijamente hasta cegarme Mírame fijamente hasta cegarme Y esos hojasos me enloquecieron De tal manera con su mirar Mírame fijamente hasta cegarme Que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a cantar Mírame fijamente hasta cegarme 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 ¿Por qué quiero morir en la casa? ¡Gracias por ver el video!